Hola, buenas tardes. Yo soy Sofía Montiel y este chaval es Paco, que ha sido paciente mía durante dos años y en la actualidad está trabajando también en DXN y está consumiendo los productos con Ganoderma. A raíz de darle una trombosis hace un par de años, pues Paco perdió una pierna y luego la pierna que le quedó, pues estuvo bastante deteriorada y tuvimos que estar durante un año entero haciéndole curas diarias. Al año le di el alta y volvió nuevamente por mi consulta, pues sería hacia Maru, ¿no Paco? Sí, obviamente. A la rima Maru. ¿Por qué te tuvieron que cortar la pierna? Bueno, la pierna fue con un trombo medio de la pierna y a raíz de mi mala alimentación también. Fue mayormente por el trombo, por el tabaco y por... ¿Tú no sabías que no había diabético? Yo no sabía que era diabético tampoco y... pero mayormente fue por el tabaco y la alimentación. Ya he descubrimido que era diabético también, en fin, y ya tomo de cosas y ya tú me dijiste si quieres, le mando a hacerlo bien el tema de la pastilla para los supernos. Y Víctor. A raíz de... en mayo, volviste otra vez por la consulta porque empezó a dolerse bastante uno de los dedos del pie y por la consulta para que yo le echara un vistazo. Entonces, vimos que ese dedo lo tenía bastante robo, que estaba inflamado y con dolor. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que me encontraba ahí muy bien y dejé de tomar lo que es la pastilla de diabetes. Cuando estaba comiendo... que yo creía que estaba comiendo bien y... ¿Y no era así? Y no era así. No era así. La verdad es que la azucaración puse aquí dentro. ¿Quién mandaste para...? Hicimos una glucemia. Sí, se demostró que estaba en 500 de glucemia en ese momento. Luego se le hizo una analítica más a fondo y estabas en 13 y medio de... que es una verdadera barbaridad. Burlada, burlada. Eh... pues a raíz de ahí... Hablamos con los vasculares y... Exactamente. Y me ingresaron otra vez en Cádiz, me hicieron una ecodubre. Y no contento con eso, me hicieron una arteria también, una arteriografía. Y vamos, que estaba... lo que el vaipa que me hicieron es... estaba obstruido y que las arterias estaban obstruidas también. De derivadas. De derivadas. Entonces, claro, me dijeron que... que me tenía que cuidar ahí, que... vamos, que no era patícuro, pero vamos, que la alimentación que estaba llevando no era adecuada, no era la... A mí... Estaba bastante gordo. He perdido 22 kilos y medio. Ahora soy base de verduras. Que no me gustaban y era... Que me mareo poco. No me quedaba nada. No me quedaba nada medio. Y aparte, la verdad es que... que me encuentro muy bien encima de ahí. Y bueno, y a raíz de eso, pues, me dijiste lo de... ¿Qué? ¿Qué? Como tenía la azúcar alta y nosotros estábamos trabajando en DXN, pues, sabíamos que... que el ganoderma, el ganoderma, a la vez que te puede ayudar a... a bajar algo de peso, pues, te ayuda a... estabilizar los valores de... de glucemia. Y entonces, pues, lo convencí para que se tomara... ¿Te costó? El café. Me costó un montón, porque Paco no se lo creía. No se lo creía. Y... Y... Y la verdad es que... Has perdido 20... 22 kilos y medio. 22 kilos y medio, que se dice pronto. Y... Siempre que le hago la glucemia en consulta, está... Lo más alta que la ha tenido, es 110. Y lo más alta es... Ha sido 110. Bueno... Un día esporádico. El resto de los días está en 80, 90. 75, 90. Y Paco, bueno... Consume prácticamente todos los productos. El... El... El café... Crema. Que es el café que no tiene azúcar. También está consumiendo... El café solo. Y le... Le... Le echa... La sacarina. La espirulina también. Y también... Le hemos... Le hemos aconsejado que se tome la espirulina. Porque la espirulina tiene muchísima vitamina B. Que ayuda a controlar la anemia. Y tiene un montón de aminoácidos. Entonces... Si tienes alguna carencia en la alimentación. Pues esto nos va a ayudar a... A complementarlo. Y... Y poco más, ¿no? Ah, sí. También estás tomando el café... El clásico. El clásico. El clásico, que es el que le llamamos nosotros de cucharete. El café no me falta. El café no le falta. Ya está enganchado. Y aparte de eso, pues también trabajas en la empresa. Me ha introducido en el negocio. Y has hecho distribuidor. Y... Y estás ganando dinero, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto estás ganando? Pues... En un dos meses medio que llego. En este mes. Empecé a ir... Pues... 65 euros en este mes. Sin... Sin moverme. Sin nada. Ya tengo mi clientela. Tengo bastante y bueno... Y poquito a poquito. ¿Y estás contento con DxN? De maravilloso. Te lo aconsejarías a todo el mundo. Por supuesto. Pues nada. Nos despedimos de Paco. Y este es un testimonio más de que los productos de DxN pues realmente funcionan. Os animo a consumirlos y hacer el negocio. Y este es un Ku KlложICO. Gracias por vernos. Así estoy hablando de los ambitiousos de la vida. Tienes losamientos. ¡Y el Últimos!! Gracias por ver el video.